Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a otro video de mi canal, bienvenidos a otro video de GTA V Online Y hoy vamos a terminar con uno de los coches, pues eso, que han subido esta semana, de acuerdo Sería el último, es un coche, como diría yo, así, me da el estilo NASCAR, tipo americano, de acuerdo Es el de clase Hotring Sabre Y bueno, el precio no es muy elevado a comparación de los otros coches, de acuerdo Este es un coche que está en el concesionario de Sudamérica, de acuerdo, vamos a verlo por aquí South San Andreas Superautos, yo siempre le digo Sudamérica, no sé, me da por ahí, de acuerdo Es el de clase Hotring Sabre, y bueno, el precio son 830.000 dólares, así, de acuerdo Y este sería, pues, el Vulcán Fagaloa, de acuerdo, vaya nombre más raro Y como, pues, que no me lo voy a comprar, no me gusta absolutamente nada Vamos a ver la velocidad máxima, está súper bien, aceleración muy bien, frenada bueno, tracción bueno Pero bueno, este es, pues eso, lo veo como un coche deportivo, pero es estilo NASCAR totalmente americano Y es que tiene una forma, tío, muy guapa, tío, que no tiene luces, lo tiene tapado Esto de aquí también muy guapo, y tiene como óxido nitroso, veo por el medio, el interior, vamos a verlo Bueno, pues, un interior de carrera, esto es un coche puro de carreras, chicos Así que nada, vamos a meterle nuestro tuneado especial a lo estilo Mr. Raikon Que es el que me gusta, de acuerdo, con este atardecer tan bonito GT Anil que tengo yo por aquí Madre mía, Willy, ¿no seré yo el mejor conductor de Hot Wheels de la vida, o del NASCAR? Pues yo creo que sí, yo creo que sí, Willy Madre mía, estoy últimamente, tío, que te lo juro, yo, jugando así solo, es que no me pego ni un castañazo Es que muchas veces digo, joder, qué habilidad para conducir, hermano Pero es que, no sé, en plan de que me pongo nervioso que estoy aquí grabando Y sé que esto lo voy a ver algunas personas, algunos vídeos lo veis más, otros menos Pero hay un vídeo que me han visto 210.000 personas y yo, madre mía, Willy Hay que estar aquí muy top Así que nada, compañeros, aquí estamos en los Santos Custom Donde me gusta a mí tunear mis custom coches Oh, reparar vehículos, vale Este, pues, no lo sé, hermano Le meto la mejora del 100 Algunos coches, pues eso, le meto más mejora Lo que yo tengo entendido Y por lo que yo he visto, que si le metes menos blindaje Pues el coche, pues te correrá un poquito más Que muchas veces, eso viene muy bien A ver, están en rebaja los frenos, hermano Así que le voy a poner unos frenos así del tiro mejora del coche Del motor, también Explosivos, nada Classroom Estándar A ver, de camión Este Todo americano, primo Todo tuning Ah, tiro americano Luces, le ponemos kits Diseño de neón Y este coche Es que solo le voy a meter un diseño De acuerdo Le voy a meter este Con este mismo color Porque me gusta un montón A ver, ponemos lluvia dorada Uh, amarillo Lluvia dorada Naranja Uh, uh, uh Bueno, naranja le queda mejor, tío Vamos a ver Eh, no le puedo poner nada de luce Porque no lo tiene La cubierta De acuerdo Voy a ver qué cubierta le puedo poner así Que haya chula Que me guste De acuerdo Uh, esto Uh, Loki Loki Pluker Oh, la gallina de la suerte, hermano Yo quiero Esto, la gallina de la suerte De acuerdo Vamos a quedarnos con Eh, Loki Pluker 65 De acuerdo A ver, que sí Que hay muchos Guapos, tío Esto también está muy guapo Este americano también Está muy OP Como decís mucho vosotros Uh, y esto, tío 66, tío No lo sé Uh, tío Qué chulo, tío Qué chulo No sé A ver Rainer Es que hay que siempre ver las cosas Porque yo siempre he comprado Uh, Sprung Esto ya me tiene un poco cansado No sé Yo tengo mi gallina de la suerte, hermano Que me gusta bastante Que luego podemos cambiar Un poquito las cosas Color secundario Vamos a ver Qué es color secundario Ah, vale Oh, qué es ese Vale, 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 vale Que sería la parte de adelante Color principal Le metemos un mate A ver A ver, en blanco, tío Uh En blanco mola un montón, tío Le pega con Con mi Pollita O pollito Perdóname, no sé A ver Lo siento A ver El mate Color secundario Qué color le ponemos Un negro, tío Lo queda bastante bien Vale Lo que yo no sé Si No La parte de dentro No se puede retocar Vale Bastante Es que de carga Transmisión Le metemos La de carreras Turbo Al máximo Que está de rebajitas Y la rueda Pues le voy a dejar Estas ruedas Que están muy guapas Porque Ninguna rueda Así Llevan ese logo Lo de Atomic ¿De acuerdo? Si le cambio la rueda Sería una tontería Bueno, ruedas Las llantas Porque luego las ruedas Ya te vienen Depende de las llantas Diseño de neumático Lo tiene Mejora de neumático Antibalas Humo Le ponemos Naranja Humo naranja ¿De acuerdo? Y Vamos a ver las ventanillas Hermano Que esto no tiene ventanillas Pues si Las tiene atrás Y donde más Le cambia, tío Está muy top Este coche, tío Y bueno Le hemos puesto todo Que no se nos olvide nada A ver Si lo vendo ¿Cuánto me dan? Bueno 600.000 600.000 Pero Dios Que guapo, tío El sabre, tío Me encanta Pero es que Fijaros como suena Fijaros como suena Que guapo, tío Que chulo, tío Me encanta Dios Es que suena A coche de carrera De NASCAR Y a ver Se nota que tiene mucha fuerza Se nota que tiene Muchísima más fuerza Y que se va también Se va un poquito No es como el otro coche Que he tuneado No sé si Lo he subido ahora Bueno Con Con el GB200 De acuerdo Ese coche Corre bastante Y se va bastante bien Pero este Tampoco me está decepcionando Y tiene una fuerza Que no veas Mi hermano Se lleva O sea Tú te metes un tope Con un coche Y flipas Y además Está muy chulo Muy chulo Muy chulo Muy chulo Me gusta bastante No sé La verdad es que Estos coches Que me estoy comprando Últimamente Pues no Me dejan con la boca Así Como decir Que no sé Mucho dinero Yo Puedo permitírmelo La verdad No tengo Poco dinero Pero Yo que sé Hay coches Que te los compras Y dices Tío Que maravilla Tío Que preciosidad De coches Me encanta Pues este sería Uno de ellos Que la verdad Es que me gusta muchísimo La fuerza que tiene Es que Se nota que tiene fuerza Otros coches Tienen mucha velocidad Pero poca fuerza Porque a la hora A lo mejor De que estáis así Una carrera O quina alguno Y la pegáis así Un golpazo ¿Sabes? Porque eso también Es muy importante En las carreras Chicos Que un coche tenga Velocidad Fuerza Que sea un coche Completo ¿De acuerdo? Y la verdad Es que Madre mía Me encanta Me encanta Este coche Así que nada Chicos Voy a dejarme aquí Voy a tomarme Unas copichuelas A ver Aquí me puedo tomar Unas copichuelas Aunque no haya puertas Yo las abro Soy como Moisés Abro las aguas Y las puertas Así que nada Chicos Espero que haya gustado Muchísimo este vídeo Que pose más rara Hermano Mira que guapo Tío Espero que haya gustado Muchísimo este vídeo Darle un like enorme Suscribiros Si no estáis suscritos Y Hasta pronto Compañero Chau Chau